Buscaste lo que no se había perdido, te metiste conmigo, despertaste al tranquilo, no te hagas la que no, yo no estoy con... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perfiles. Hoy tenemos un invitado colombiano, el eje Barranquilla. Él se llama Altafuya y ha venido a presentarnos su nuevo sencillo. ¿Cómo estás, Altafuya? Bienvenido a Perfiles. No, de verdad que muy agradecido de estar compartiendo el día de hoy contigo aquí en Perfiles en Perú. Nos sentimos muy orgullosos de estar en este país que nos ha recibido con gran cariño. Vienes a presentarnos tu nuevo sencillo, pero antes de que hablemos de esta nueva canción que ya está pegando en Perú, cuéntanos cómo así fue que inicias en este mundo de la música. Bueno, a ver, te cuento que inicié, no sé cómo decirte, porque desde que tengo uso de razón, yo creo que ya estoy haciendo música. Me regalaron una guitarrita cuando estaba muy joven y ya le sacaba sonidos, pero profesionalmente sí fue muy difícil porque vengo de una familia muy clásica, tradicional, que les gustaba demasiado, demasiado, demasiado como verme realizado como un profesional. Y me tocó estudiar una carrera, soy ingeniero civil, hasta el día que no le entregué el diploma a mis papás no pude dedicarme a esto que es la música. Pero está bien porque yo creo que te ayuda también, te va de la mano en los estudios, o sea, no solamente es prepararte como músico, sino también en la educación, eso también no creo que sea tan malo. Sí, yo creo que pasar por la universidad te ayuda a madurar, a tomar responsabilidad de las cosas, a ser disciplinado y sobre todo te abre la mente demasiado, te da mundo. ¿Y tienes algún familiar por ahí que también le guste la música? A todos nos gusta, yo creo que en la casa ese es el problema, que a todos nos gusta. En la casa todos son tan artistas que yo creo que de pronto para mi papá era difícil ver que de pronto el artista iba a ser yo. Claro, es como que a todos les gusta, pero no había nadie que se diga, no, yo... Que le pusiera el pecho a la situación. Claro, y que diga, yo voy a ser cantante y quiero ser cantante. Exactamente. Entonces cuéntame, ¿a qué artista admiras? Pues admiro a demasiadas personas, pero que yo diga en estos momentos el que más me llama la atención es J Balvin, que es colombiano, compatriota y además de eso creo que deja el nombre de Colombia siempre por alto, no solamente en la música, sino en todo lo que hace. ¿Y por ejemplo Maluma también? Maluma también me encanta. Pero como yo creo que vengo siguiendo a Balvin desde hace más tiempo, me encantaría primero tocar como cabalvin. Y cuéntanos sobre tu nuevo sencillo, Te Quedé Gustando. ¿Tú la compusiste? No, mira, Te Quedé Gustando es una canción que nace a partir de todas esas historias que uno tiene como represadas de cuando uno ha estado con una chica y vuelves y te la encuentras y ella hace como si nada, como si no te conociera y tú dices en tu cabeza, pero ¿por qué? Si ya pasó y te quedé gustando. ¿Pero qué pasó? O sea, te quedé gustando y ahí queda. Sí, no, no, tú le dices a ella, pero ¿qué pasó? Porque él no me saluda ni siquiera si ya tú y yo tuvimos algo y te quedé gustando. Y nada que ver, o sea, la chica te chotea. Sí, 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 sí. Y ese es el principal tema de Oeste es el nuevo sencillo que estás lanzando. Esta es la canción que tenemos como objetivo, estamos lanzando, estamos rotando muy duro en las emisoras y en los canales de música de Colombia y además de esto también de, no sé, internacionales, porque estamos rotando en uno o dos de los canales más grandes de música internacional, entonces estamos súper contentos con esto que está pasando y también estamos entrando en la radio de Perú, entonces estamos demasiado agradecidos con este país. Pero no solamente has estado en la música, sino también has incursionado, por ejemplo, en los realities. ¿Cómo fue esa incursión? ¿Fue difícil entrar en el mundo de la televisión o fue como un pequeño salto para la música? Fue como un pequeño salto, pero yo creo que estar en la televisión y la actuación y todas estas cosas, todo eso hace parte de ser artista. Me encanta todo lo que tiene que ver con el arte, pintar, bailar, escribir, cantar, todo, actuar. Me gusta demasiado. Vi esto como una plataforma grande, como un buen trampolín, por así decírtelo, para que mi carrera creciera exponencialmente, porque era un reality masivo lo que veía todo Colombia. Entonces yo venía cantando en la costa, ya me conocía en la costa, pero de pronto en las otras ciudades estaba todavía muy débil la fuerza que teníamos y al estar en este reality yo creo que todo se multiplicó. ¿Y qué tal? O sea, ¿hace cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste dentro del reality? Yo creo que hace un año exactamente estaba apenas entrando y salí en diciembre, o sea, hace un año estoy fresquito. O sea, hace un año recién te has lanzado ya como cantante. No, no. ¿Y ya estás...? Yo me lancé como cantante hace tres años, por así decirlo, pero me entré al reality el año pasado. El año pasado y ya con eso también tu carrera se despegó. Se despegó, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Y otro sencillo que hayas presentado, aparte de que te quedé gustando. Mis sencillos anteriores se llamaban Aguacero, Amigos Nada Más, que yo creo que también sonaron aquí en Perú. Vinimos a Perú porque veíamos que mucha gente en Perú nos estaba escribiendo, nos estaba escuchando. A veces nos decían, ahí vamos a una discoteca y te estamos escuchando. Estoy en el hotel y suenas. Te vimos en la radio y yo dije, pero qué pasa en Perú, será que en Perú tengo fanaticadas. Será que en Perú nos venimos bien y nos vinimos y acá estábamos ya viviendo el sueño. ¿Y cómo te has recibido Perú? Bacanísimo, estamos súper contentos de estar aquí en Perú. La comida deliciosa, las mujeres súper bonitas, amables y también los paisajes que tiene son espectaculares. ¿Y nos podrías regalar un poquito de Te Quede Gustando como para bailar? Dice, buscaste lo que no se había perdido, te metiste conmigo, despertaste al tranquilo. No digas que no te gustó, te quedé gustando yo, te quedé gustando, te quedé gustando. Qué lindo, está bien, me encanta la canción y yo te aseguro que sí la he escuchado en la discoteca y la he bailado también. Es un, o sea, en verdad es muy complicado el género urbano me imagino porque hay muchos artistas que están ingresando en este género y, pero para ti, ¿cómo ha sido la ingresar al género urbano? Bueno, yo creo que ha sido algo natural, hemos hecho una transición súper grande porque yo me lancé no solamente cantando género urbano, sino cantábamos música como más tropical y nos fuimos como incursionando y hemos venido haciendo una transición que gracias a Dios todo ha salido bien. Hoy estamos en el género urbano, yo creo que como te digo, sonando por lo menos en Colombia fuerte y pues ya estamos pensando en hacer colaboraciones con artistas más fuertes del género y nos parece bacanísimo todo lo que está pasando. Qué bueno, Altafulla, entonces, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, me encuentran todos en las redes sociales como arroba Altafulla Música, A-L-T-A-F-U-L-L-A Música, me puedes buscar ahí para que te conectes con nosotros y sepas dónde vamos a estar, sobre todo aquí en Perú. Qué lindo, gracias, muchas gracias, en verdad, entonces nos vamos con un poquito de tu canción para que la gente se vaya conectando. Bueno, gracias a todos los que nos vieron aquí en Perfiles y Te Quede Gustando dice... No digas que no te gustó, te quedé gustando, yo te quedé gustando, te quedé gustando, Altafulla, estamos siendo mucho... Te quedé gustando, yo te quedé gustando, no digas que no te gustó, te quedé gustando, yo te quedé gustando, buscaste lo que no se había perdido, te metiste conmigo, despertaste al tranquilo. No te hagas la agenda, yo no estoy confundido.